Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Te di palabra de hombre, que hasta la tumba te amaba Y el día que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenia señalada No se ni donde ni cuando Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Y has de venirte volando Antes que mi amor se acabe Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte